¿Qué tal? Bicheros, clientes y amigos de BioRat y PIMS Nuevos Días, Sergio Díaz, su presentador. El día de hoy tenemos un tema súper importante y básico. ¿Cómo comprar mi primer serpiente? ¿O dónde comprar mi primer serpiente? Pero antes de eso, quieren saber cuál es el secreto de la felicidad. ¿Sí? Facilísimo. Aquí abajo hay un recuadro que dice suscribirse. Píquenle, 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 píquenle. Mágicamente se va a transformar en una campana. Píquenle, píquenle, píquenle. ¿No me creen? Bueno, durante tres días a la semana, tres minutos por video, van a tener a esta belleza presentando estas bellezas. Cultura, conocimiento y diversión. Son más divertido que un payasito de crucero. Y mis editores son la p***. Píquenle, píquenle, píquenle. ¡Comenzamos! ¿Cómo adquirir mi primer serpiente? Es súper importante que tengan en cuenta o que vean este video y sea... Ya teníamos un video anterior, el cual va a estar en la descripción del video. Para que vean más o menos cómo está. Vamos a ser más específicos en la idea de... Ahora que ya investigué, ya analicé, ya vi qué fase, qué especie... Quiero, dónde, cómo, cuándo, todo eso. Lo vamos a hacer de una forma teórica. Igual a lo mejor dentro de poquito les llevamos la experiencia de cómo comprar una serpiente paso por paso. Lo más importante, recuerden, son tres videos a la semana. Entonces, el día de hoy empezaremos con el primero. Que sería como escoger el creador, ¿no? O la comercializadora. Lo primero que yo les recomiendo es hacer una lista de quiénes son los... Los creadores o las comercializadoras que están cerca de mí. Donde yo puedo ir a visitarlos y no me lleva más de media hora, 40 minutos. Hago una lista de quiénes son. Y de las comercializadoras o creadores que yo puedo contactar en línea. Por internet, Facebook, cualquiera de esas cosas. Este... Que más... Como más conocidos, más populares y los que mejor trabajan. Después de ahí... Ah, perdón. Y que hagan envíos. Que me vaya a llegar el animal. Después de ahí, luego... Después hago una lista cuantitativa. No cuántica, sino cuantitativa. De poner... Estos son los que mejor... Todos los que tengo. Y los que más cerca me quedan son estos. Con los que más mejor me contestaron fueron estos. Y bueno. Ellos son los que voy a trabajar. Vienen tres variables super importantes. Que es la disponibilidad del ejemplar que yo quiera. La reputación de la comercializadora o la persona que me va a vender a mí el animal. Y el precio, ¿no? Porque también se tiene que tomar en cuenta eso. Entonces, una vez que ya tenemos esas tres variables, las analizamos. ¿A qué vamos? Disponibilidad es que... Recuerden que ya les dije al inicio. Que tenemos que ver qué animal es el que queremos. La especie y la fase. No vamos a ser tan estrictos. Realmente, es un consejo que yo les doy por experiencia personal. No se pongan en vivo así. Ah, quiero esto y esto. Si tienen el tiempo. Si realmente son de las personas que se aferran a algo. Está perfecto. Ténganla. Les va a tomar a lo mejor tres, cuatro meses, cinco. Pero cuando lo tengan, la van a super cuidar. Entonces, adelante. Háganlo. Pero si lo que quieren es vivir la experiencia de tener una serpiente. Bueno, entonces, sean un poco flexibles. Entonces, en este momento, digamos, por ejemplo, escogieron una mensera. Veo quiénes son los creadores o cuáles son las comercializadas que me pueden satisfacer esa necesidad. Hago mi lista y los contacto. Entonces, veo las tres variables. Que tengan ese tipo de animal que yo quiero. Que por lo menos sea la especie. Después de ahí, checo la reputación de la comercializadora, del creador, de la persona que está a cargo. Y al final checo los precios. Porque obviamente va a variar el precio. En cuanto a precios, voy a ser muy específico con ustedes. Muchos no sabemos o creemos que la atención que nos brindan, que el servicio de venta es gratuito. Y eso no es cierto. Tenemos como la reputación o la costumbre de llegar a comprar y exigimos. O de repente creemos que la persona que nos va a atender tiene que ser de la mejor forma y todo. Y realmente chocamos con la barrera de que no es así. Hay gente que sabe vender, hay gente que sabe atender. Y hay gente que no sabe hacer nada de eso. Entonces, todo eso tiene que, nos tiene que, son variables que tenemos que tomar en cuenta. Para fácil. Si de repente, un caso personal. Yo muchas veces prefiero que me den un muy buen servicio, una muy buena atención. Antes que el precio. No me da bronca, si a lo mejor me va a subir 400 pesos o 500 pesos o algo así. Pero me dan muy buen servicio y muy buena atención. Adelante, lo sigo haciendo. Esto es todo por hoy. Recuerden miércoles, si vieron bien los otros videos. En el siguiente vamos a ver una lista de qué es lo que tenemos que hacer cuando ya abordemos a la persona con la que nos va a vender el animal. O sea, cuando ya estemos checando cuáles son las comercializaciones que vamos a visitar o el criador que vamos a visitar para adquirir un otro animal. Y al final, hacemos un, ya saben, lo decían, conclusiones y decir realmente qué es lo que tiene que ver. ¿Vale? Les recordamos, dentro de esto de comprar, que tienen que ver dónde adquirir. El alimento. Y no hay mejor lugar para adquirir su alimento. Que envío rat. Ya tenemos envío a domicilio. Solo es cuestión de que nos consulten, nos chequen, nos manden inbox y con eso ya les contestamos. Y les llegue la rata a su casita. ¿Vale? Nos vemos el miércoles. Dos de la tarde. Que estén bien. Dos de la tarde. Gracias.